¡Mi día de la madre, mamá! Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar Cuando soy triste, tú cuidas de mí Y cuando te vas, te empiezo a extrañar Y espero verte regresar Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Veo tu amor en cada rincón Tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo me siento feliz Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Me miran a mí Con esa canción Con esa canción yo te quiero decir Mamucha querida Mamucha querida Te amo con el corazón Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Feliz día mamá Tú que me conoces bien Tanto que hasta podrías describir quién soy Y yo que creo que te conozco Pero reconozco que aún me falta más Sé callar cuando me hablas Porque tus palabras suelen desarmarme Tienes ese don perfecto